¿Qué rollo mi querido Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Mis queridos hermanos, hay un gran misterio alrededor del Castillo Dimitrescu y asimismo el cuento que nos platican en el intro y outro del juego. Este cuento me llamó muchísimo la atención y yo sé que muchos se dieron cuenta de la tremenda similitud que hay con estas criaturas, pero este cuento nos está platicando que pues no está lejos de la realidad, al menos en el universo de Resident Evil Village. Es por eso que les quiero platicar acerca del más grande misterio y de lo que podría llegar a ser incluso un DLC de esta historia. Yo creo que a todos nos gustaría ver un poco más de la historia de la villa pero previa a los acontecimientos con Ethan y su hija Rosemary, cómo fue la villa en su momento e incluso ver un poco más acerca del lore de estos personajes y cómo fueron los primeros años después del regalo de Madre Miranda. Así que pues bueno, en este video vamos a abordar dos temas que me llamaron muchísimo la atención. La famosa daga del Castillo Dimitrescu, esta famosa daga que está bañada con veneno de todo el continente, de todos los continentes mejor dicho, y asimismo lo que podría ser conectado con el cuento que nos platican al inicio del título. ¿Será que este hombre misterioso que trató de matar al Sina Dimitrescu es nada más y nada menos que el padre de esta niña del cuento? Acompáñame a ver esta teoría que estoy seguro que te llamará muchísimo la atención. Antes de comenzar quisiera tomarme un breve instante para invitarte a dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Activa todas las notificaciones para estar al tanto de los videos que subimos todos los días. Asimismo te recuerdo que hoy tenemos una cita en punto de las 10 de la noche a México para nuestra transmisión de God of War en el máximo nivel de dificultad y nuevo juego plus. Ojalá nos puedas acompañar. Y te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo de ver este video y gracias a todos los nuevos suscriptores estamos cada vez más cerca de llegar a los 43 mil. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, sin más show y detalle mis queridos hermanos, vámonos de lleno con este video. Y bueno mis queridos hermanos, como les comentaba, hay un secreto bastante interesante en el castillo de Mitrascu y creo que muchos lo hemos dejado pasar por alto. Y ahora que me he puesto a investigar después de darme cuenta de este pequeño gran detalle, es que nadie ha hablado de eso y es acerca del hombre con esta famosa daga. A ver, vamos a dejar algo muy claro. Alcina era uno de los jefes de la villa más peligrosos y más poderosos. Y aún así, sin haberle infringido tanto daño, simplemente bastó clavarle esta daga para cambiarla de su forma de normal a una bow. Me llama muchísimo la atención este detalle, ya que pues ellos pueden mutar de manera a conveniencia, pero después de infringirle tanto daño, esta mutación sale a flote. Esta nota la encontramos en el castillo y dice lo siguiente. He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte, está en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la edad media impregnada con una mezcla de venenos procedientes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Y ahora, esto claramente es un secreto muy interesante, ya que alguien en algún punto se dio cuenta de que las intenciones tanto de Madre Miranda como de los lords no eran las mejores. Pero la pregunta es por qué y quién tendría el valor de matar y hacerle frente a Alcina, y obviamente pues no solo a ella, a sus hijas. Si bien no se sabe hasta dónde llegó a alcanzar, o incluso no se sabe directamente si esta daga la utilizaron, no solamente con Alcina, sino con alguien más. Dentro de las descripciones de esta daga, en el arte conceptual, se nombra que supuestamente la leyenda alguien la utilizó para tratar de matar a Alcina, ya que se dio cuenta que sus intenciones no son buenas. Pero recordemos que son solo rumores. Ahora, algo que aún es más interesante es que está dentro de una zona externa al castillo, sí, dentro del castillo, pero en una zona muy alejada. En un lugar literal casi, casi, casi muy secreto y aparte dentro de la tumba. Esta podría ser la tumba del padre de la niña que están buscando, de la niña que aparece en el cuento. Y es que solamente una teoría que quizás no podría tener mucho sentido, pero vamos a analizarla un poco más a detalle. Primeramente, este hombre se encuentra en el castillo Dimitresco y se encuentra prácticamente solo. ¿Quién en su sano juicio le haría frente a estos lords? ¿Y por qué les haría frente? Y en especial, Alcina. ¿Cuál sería el problema que tendría este individuo para tratar de matarla? Bien, dentro del castillo podría ser que este hombre tenga dos teorías. Una que conecta con el cuento y otra que es simplemente un hombre que trabajaba dentro del castillo y que se dio cuenta que Alcina estaba haciendo algo realmente malo. Recordemos que al final del día se tienen que mantener la economía de la villa a través de compras, transacciones con el exterior. Sabemos ahora que Alcina se encarga de vender un vino por todo Rumania y que pues este vino tiene un nombre muy peculiar que hace alusión al uso de sangre de vírgenes. Así que pues Alcina es prácticamente una de las personas que pues llega a seguir trabajando, por así mencionarlo, a través de la venta de este vino, exportándolo a todo Rumania. Aunque suene muy loco, pero la verdad es que es así. Entonces puede ser que uno de estos hombres, padre de una de las chicas que raptaron y que pues llegaron a matar, trató de hacerle frente a Alcina y la trató de matar. Pero la teoría que tengo es que este hombre, después de que fue a tratar de rescatar a su hija y tuvo el encuentro con nada más y nada menos que Madre Miranda, pues es aquí donde este hombre lamentablemente muere, no puede matar a los lords, es demasiado para ellos, pero logran salvar a su hija. Y es que este cuento, como bien les mencionaba, tiene un detalle muy particular que todos notamos y es la descripción obviamente de los cuatro lords. Y por otro lado, pues algo que me llamó muchísimo la atención que es que al final dice que la bruja la guardó o la resguardó en un cristal, en un espejo. Recordemos que ellos al final de cuentas son una clase de pues aldeanos y que están un tanto retirados del mundo y dependiendo a los años que estaban, pues no podrían entender que se trataba de un frasco, frasco como lo que tiene Rosemary que está dividida con los cuatro lords. Al final del cuento se dice que la madre con su amor logró romper el cristal. ¿Será que el duque ayudó también a estas personas para poder encontrar los fragmentos de su hija que se habían separado? Ahora, obviamente esta pequeña no pertenecía a la villa, era una extraña. Y es muy curioso que se mencione que la bruja la guardó en un espejo. Recordemos que las intenciones de madre Miranda era de regresar a su hija. Se cuenta que cuando el caballo llega, este no le ofrece ningún regalo, pero la niña lo toma, toma su engranaje. Y es aquí donde este caballo invoca a los otros monstruos y pues todos deciden que pues la niña pues hizo algo que no debía. Traicionó la confianza del caballo y los otros monstruos pues están de acuerdo con que la niña sufra. Y se queda muy claro que pues a pesar de que eran entre comillas individuos con buenas intenciones, pues al final de cuentas no dejaban de ser unos monstruos. Y después desaparecen estos monstruos y llega la bruja. La bruja la guarda en un espejo. ¿Por qué será quizás este Heisenberg? Se da cuenta de que pues la niña roba algo que no le dio. Y es en ese momento donde invoca el consejo como cuando llega Ethan. Y pues la niña llega a ser castigada, se la lleva a la bruja que sería madre Miranda. Y es donde la guarda en estos frascos para tratar de hacer la ceremonia. El padre se queda en ese lugar, obviamente trata de hacerle frente a madre Miranda, pero este simplemente muere y no puede llegar a completar pues el objetivo de salir victorioso. Pero al final de cuentas su hija logra escapar. Y es muy curioso darse cuenta la similitud que tiene este cuento con lo que pasa en Resident Evil Village, porque es prácticamente lo mismo. La madre al final de cuentas, en este caso mía, se queda al final. Es rescatada por Chris Redfield Rosemary. Y ellas son las únicas que escapan y el padre se queda ahí como muestra del sacrificio. Y pues bueno, la similitud en el que el bosque está quemado. Y pues en este punto, el hecho de que pues prácticamente el bosque explotó. Por otro lado, es muy interesante saber que esta historia, pues obviamente la toma mía, entre comillas mía, porque sabemos que es madre Miranda y se da cuenta la pequeña Rosemary. ¿Será que esta era una clase como de premonición de lo que ocurriría? No lo sé, pero me llamó muchísimo la atención estos detalles. Tú que piensas al respecto, me encantaría escuchar tu opinión en la caja de comentarios, ya que este video ha llegado a su final y espero que haya sido de tu agrado. No te olvides dejar tu pulgar arriba si fue de tu agrado, suscribirte al canal si todavía no lo estás y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los links te los dejo aquí en la descripción. Y mis queridos hermanos, yo por mi parte me despido esperando que estén muy cool y nos estamos viendo en los siguientes videos. Recuerda que ya contamos con todo el lore de Resident Evil Village. Te dejo en este momento la lista de reproducción para que te puedas pasar y ver todos los misterios, secretos y más que hemos descubierto de este título. Que estén bastante cool y nos estamos viendo en los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!